Este fue un proyecto de extensión que surgió de la necesidad que yo veía que había botellas de plástico y papel por todos lados. La cultura de la gente es depositarlo en cualquier lado y no en el lugar correcto. Entonces como el objetivo que alguien que venga y deposite en este basurero le pueda dar un premio y un beneficio. Antes fue un prototipo, hoy lo que ven el producto terminado, pero fue un prototipo que presentamos en julio de este año, en donde los chicos hicieron todo lo que es la parte técnica, los chicos del profesorado de historia hicieron todo lo que es el plan de negocio y los chicos de multimedia hicieron lo que es el diseño. Con bastante entusiasmo empezamos a trabajar, empezamos a investigar acerca, porque había conocimientos que nos faltaban y empezamos a investigar, a proyectar, a tener ideas. Por ahí al principio nosotros pensamos hacer algo un poco más abarcativo, luego por cuestiones de tiempo lo fuimos reduciendo, cuestiones técnicas lo fuimos y hasta llegar al producto terminado. Recibimos el apoyo por parte del sector, Fabián Calderón que nos puso en contacto con el Ministro de Educación, Juan Luna, y a través de ello con el Banco de Rioja, Fede Bazán, dieron el apoyo para que los chicos puedan desarrollar el primer producto. Excelente, fíjate, es un trabajo de altísimo, altísimo nivel, de muy buena calidad. Y lo que principalmente quiero poner de resalto, quiero poner en valor, son chicos que estudian aquí, en nuestra Universidad Pública, que están estudiando una carrera de esas carreras del siglo XXI, que es mecatrónica, que vincula robótica con mecánica, con programación, y que son chicos que están poniendo el ingenio ese que todos esperamos de los ingenieros al servicio de la comunidad.